Soy Ashley San Martín, tengo 17 años, fui mamá a los 15, estudié servicio al cliente, saqué primero, segundo, tercero y cuarto medio. La fundación me ha ayudado a ser con mi hija, quiero tener un trabajo que yo mande y tener mi propia casa con mi hija. Gracias por ver el video.